Hola, hola. Bueno, esto es para responderle a la gente que me pregunta que por qué no he vuelto a trabajar. Pasa una cosa bien triste en mi medio, y es que te dan trabajo dependiendo de cuántos seguidores tengas. No importa si eres actor o no, no importa si tienes estudios o no, no importa si hay una trayectoria o no, lo importante es cuántos seguidores tengas. Y la verdad, esto de las redes sociales a mí no se me da. Entonces, espero que algún día haya un productor al que le interese que yo trabaje, porque tengo 46 años de carrera, y no porque tengo 4 mil y pico de seguidores, sino los 100 mil o los 2 millones que ellos piden. En fin, es triste, pero así es. Les mando un beso y muchas gracias. Hola, este es un video para agradecerle a Alex Caffey por haber publicado una nota respecto al video que publiqué. Y también, a modo de aclaración, a mí nunca ningún productor me ha dicho directamente no te contrato porque no tengas tantos seguidores. Sin embargo, hablé con dos productoras amigas mías. Una me dijo que requerían que tuvieras por lo menos 100 mil, y otra me dijo que no, que ya son 2 millones. También hablé con unos actores amigos míos, que me dijeron que eso solo aplica para la gente joven. Entonces, no sé cuál es la realidad, simplemente sé que existe, sé que está pasando, y es muy triste. Les mando un beso. Gracias. Nada más quiero enseñarles cómo llueve aquí, en Michoacán, en la cabaña que vivo, que es de mi hermana, y bueno, a la naturaleza, pues le hace mucho bien y lo agradece muchísimo. Pero, mi pobre mamba, miren, hizo topo, mueren de miedo.